Música Ok, para todos los muchachos de la facultad de lenguas de la WAPCO que están en la, que están en el taller, en mi taller de computación ahí les va este armado es mi armado personal voy a ir diciendo y voy a ir explicando exactamente que es lo que se va a hacer y por qué se arma de esta manera obviamente lo vamos a ver más adelante en el físico pero por ahora este video les va a servir y además va para todos aquellos que necesiten hacer un armado de computadora ya hay miles como estos pero a uno más no va a matar a nadie primeramente empezamos con los formatos tenemos MiniTX y tenemos MicroBatX en este gabinete MiniTX vendría siendo el gabinete de, el tamaño, el factor de forma de gabinete más pequeño que podemos encontrar disponible para nuestro mercado de los cuatro grandes formatos que hay, de los cuatro formatos más populares que hay vendría siendo estos tres puestas únicamente un cuadradito muy pequeño este formato es más caro que el siguiente formato MicroBatX que es el que yo tengo porque el MiniTX generalmente viene teniendo Wi-Fi, viene teniendo Bluetooth, viene teniendo este... viene teniendo otras cuestiones que el MicroBatX no tiene por ser generalmente un formato más popular y por ser generalmente un formato más económico que este otro pequeño y si el hecho de ser pequeño no significa que sea más barato tiene de hecho las capacidades que las placas más grandes, las de formato ATX tienen o que las ahora populares de ATX tienen así que este... es de formato... pues no se vayan con la finta es caro, es tan caro como una ATX o más caro que una ATX el estándar normal ATX ahorita les voy a mostrar mi estándar que es... que es este... que es el que yo tengo que hacer es el que compré porque es mío de mí y nada más mío porque es mío de mí este es mi... esta es mi placa base de formato MicroBatX es este... una Gigabyte H110MH ahí lo dice... este... esta placa sirve tanto para los... los este... los Intel de séptima como sexta generación para la sexta ya viene preparado, para la séptima hay que hacer algo que se llama flasheo o... o este... o como se llama... ahí hay un nombre... hay un nombre aparte pero ya se me olvidó este... hay que hacer un upgrade básicamente a la BIOS esto... claro se necesita un procesador para... para poder este... para poder hacerlo no me voy a matar la cabeza con el... con el... con el acomodo de los cables pero se le puede hacer un... un acomodo de cables bonito a este gabinete luego... luego les paso la foto de como lo tenía antes cuando... cuando... cuando lo armé la primera vez te verás que quedó... que quedó muy bonito pero... ahhh... para los clientes si... el armado de cables... pero para el... el acomodo de cables pero para ya... ya este... ya mi computadora personal ya no... es un... es un... es un... es un fastidio... es un delirio... es un martillo... al menos para mí... quien lo quiera tener este... quien lo quiera tenerlo de nuevo no lo... no lo... no lo... no lo voy a culpar... no lo voy a juzgar porque... realmente queda bonito... queda muy... muy bonito... aunque claro... dejaré el vídeo al final de... de un buen acomodo de cables... hay que decir que... cada tornillo ya viene... ya viene este... ya viene con una medida específica... de lo que va a hacer... ok... entonces... tenemos la placa base... este sería el ventilador del procesador... amm... obviamente tenemos la estampita de la marca... amm... el ventilador como tal... y... el disipador... estas aletas que ven aquí... de color... metálico... son aletas de aluminio... estas aletas lo... lo que hacen es que al final tienen una... 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 una superficie plana... que va directamente sobre el... el... la... el escudo del procesador... le decimos el escudo pero es este... le llaman... le... si... es un shed... es un escudo este... que disipa el calor del DAI del... del procesador... de los núcleos del procesador... entonces este... si... si... debe de tener pasta térmica porque... si no tiene pasta térmica... tenemos... entre... entre este... entre el procesador y entre el disipador... tenemos unas pequeñas fisuras... microscópicas... esas fisuras... dan bolsillos de aire... entonces... entre esos bolsillos de aire... no puede haber correcta disipación de calor... y lo que va a pasar es que... el procesador se nos va a calentar... todo esto se... se debe de alimentar con energía... este es el cable del ventilador... lo encontramos... en este... en este pequeño... en este pequeño conector que dice... cpu fan... se conecta y queda... perfecto... aquí tenemos las memorias RAM... estas son memorias RAM para... para este... para computadora... para servidor... para PC... estas son de Kingston... son HyperX... memorias para... juego... por así decirlo... este... la verdad han salido muy buenas... no... 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 no se desgasten... las memorias no son tan... tan... este... mmm... no son algo tan... 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 este... que va a acumular tanto desgaste... como una... como una tarjeta gráfica... por ejemplo... o como los mismos disipadores... a por cierto... recuerden que... lleva una pequeña mosquita... esa mosquita... aquí en la... en la... en la... en la placa... también... este... a ver si se puede ver... ahí está la mosca... entonces... esta... la mosca de la... de la RAM... debe de ir... debe de ir... exactamente... exactamente alineada... con la mosca de la placa... ya... ya cerró... ya este... ya le dimos presión... tenemos procesador... tenemos RAM... sin embargo... para mover los juegos... hay algo más importante... por supuesto... el procesador... lleva su propio... su propia... gráfica discreta... sin embargo... eso no nos va a servir... para mover los juegos... que mueve... por ejemplo... una... una consola... una Xbox One... proyecto Scorpio... este... aquí tenemos... lo que realmente mueve... un videojuego... esta es la tarjeta gráfica... obviamente... tiene un... este... un pin de conexión... al igual que las... que las memorias RAM... sin embargo... este pin... no va junto con la RAM... va en el puerto... PCI Express... estos son puertos RAM... obviamente... no... pero... este es puerto PCI Express... este... por supuesto... tenemos... tenemos antes el puerto AGP... para las tarjetas... de video AGP... esta es una tarjeta de video... obviamente... este... o tarjeta graficadora... también se le llama... pero... ahorita... ya no lo estamos ocupando... ya... que donde se usa... vamos... simplemente... se... se deja caer... sobre... sobre el puerto... y ya... no lo... no lo vayan a presionar tanto... ya queda asegurado... le metemos los tornillos... aquí en estas ranuras... decir que hay diferentes tipos de tarjetas... desde las... desde las de... hay obviamente diferentes gamas... desde las de entrada... hasta las tarjetas... de... de gama... como dijera el marketing... gama entusiasta... por ejemplo... mi tarjeta... es de... es este... quedo lista... es este... de gama de... de entrada... y... obviamente hay de gama media... y de gama alta... gama entusiasta... cuatro gamas... bueno... a mi me gusta... ponerla en... cuatro gamas... y este... dentro de esas... dentro de la gama... gaming... que son las tarjetas de... de gama baja... hasta gama alta... tenemos también... otra gama que es profesional... y... a mi me gusta decir que son... tres gamas en total... la... 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 la de consumidor normal... donde viene la... Nvidia GT 1030... y... las... las... este... las RX 550... aunque también son para juegos... pero... pues... ahí se dan más o menos topes con la... 1030... las de ya... preparadas para juegos... RX 460... Nvidia 1050... 1050 Ti... 1060... mil... este... RX 570... RX 580... del lado de radio... Nvidia... 1070... 1080... 1080 Ti... 1070 Ti... perdón... también... y la... RX 580... 5... RX... Vega... 56... Vega 64... que son tarjetas... este... de muy alto consumo... am... pero... este... pero siguen siendo... tarjetas para juegos... y aparte la gama profesional... esa no la vamos a ver ahorita... porque no tengo... no tengo tarjetas de esas... y cuestan bastante... este... son... pues para... para... para programas como... Autocad y demás... demás cuestiones así... programas muy pesados... que mueren... este... simulaciones de... de lo que tú quieras... de autos... de... de... inundaciones... simulaciones de agua... simulaciones... este... de edificios... de estructuras... etcétera... 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 este... ah... obviamente... esta tarjeta... se me olvidó decir... es como una... es como una pequeña placa base... es... el PVC de la placa base... el procesador... de... pero en este caso... este procesador es... es este... de este... porque este es para procesar directamente... gráficos... su disipador... que es como el disipador de aluminio... de este procesador... un ventilador... que... que... que ahí está... ahí viene girando... que es... básicamente... este... este ventilador... la carcasa... y este... y obviamente... a este también se le debe de dar mantenimiento... como el ventilador... de... y el procesador de... de... de una placa... de una placa normal... obviamente... también... su memoria RAM... solo que esta memoria RAM... es memoria RAM para video... y esta es memoria RAM... de... para... para acceso de... de los datos de la computadora... y esta es... únicamente para... para video... se... eh... pero... les digo... es básicamente como una mini... placa... mini... 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 placa base... se viene el pedo... la fuente de poder... esta es de Cooler Master... es este... una Elite Power 4... 460... no me voy a enredar mucho... con el tema de las... este... de las certificaciones... simplemente les voy a decir que... que... que es... este... hay... hay... certificaciones... que son para medir la eficiencia energética... de una fuente de poder... estas certificaciones... se llaman 80 Plus... tenemos desde el 80 Plus White... subiendo por Bronce... me parece que es el Versi... o... ya no recuerdo... 80 Plus Oro... 80 Plus... Platino... 80 Plus Titanio... y... y hasta ahí le paro... este... y miren... básicamente la eficiencia energética de la fuente... no son para medir... este... ni la potencia... ni otro tipo de... ni el... ni la calidad de la fuente... pero generalmente... si nos podemos guiar un poco de la... de la certificación... para medir la calidad... claro... también depende mucho de la marca... no es lo mismo una 80 Plus... oro... este... de qué quieres... de las chinas a una... de las chinas sin marca... a una 80... de 80 Plus Oro... de Cooler Master... de Corsair... de Corsair... de EVGA... también... este... este... este conector de 24V10... debe de ir a la placa madre... es lo que alimenta... con... toda la... todo... todas las conexiones de la placa madre... además de... de darle poder a... de darle cierto... de cierto poder a la... a las conexiones que... que este... que son PSI Express... las conexiones de abajito... este puerto de 4... de 4 caritas... es la alimentación del CPU... la necesitamos... esa... esa vaca... ATX 12V... hay que decir que las fuentes... también se clasifican por tamaños... tenemos... ATX... S... SFX... en... SFX creo... o... o algo así... este... SF... este... factor de forma Slim... Slim Form Factor... SFF... perdón... este... también... tenemos las clasificaciones por... 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 ¿cómo se llama? ¿cómo los gabinetes? vamos... este conector de 6 pines... es... tienen su nombre por... por pines... por... por lo... por el número de pines... por cierto... este conector de 6 pines... alimenta la placa... hay placas que no necesitan... alimentación de... de... de 6... hay placas que necesitan... alimentación de 6... este... 6 y 8... 8 y 8... Las Vegas... estos son conectores... Molex... em... vamos... son para... son para los ventiladores... igualmente... no sé... este... em... igualmente puedes ocupar otra cosa, ¿no? aquí están los ventiladores... son ventiladoras para el gabinete... y aquí está mi disco... el disco duro de... de este... de 1 tera... W de Blue... son los discos de cómputo normales... em... obviamente no va así... pero lo voy a meter así por... por este... para facilitarme un poco la vida... el SATA va conectado a otros cables... estos... son del ventilador... estos son de los ventiladores... este... el SATA... perdón... los Molex... de la fuente... van conectados a estos Molex... que alimentan... los ventiladores... aquí tenemos los... los pequeños... este... las pequeñas conexiones... nada más conectamos... y ya tenemos la alimentación del ventilador... me parece que ya... parece que ya tenemos todas las conexiones aquí... estas son conexiones SATA... deben de ir... deben de ir este... deben de ir... exactamente... bien puestas... de esta manera... si... aquí ven... en el puerto del disco... ahí está... no voy a... este... no voy a... repito... no voy a hacer la gran panacea... con el arreglo de cables... porque ahorita... no lo necesito... estos son cables SATA... de 6 GB por segundo... es la velocidad... a la que los datos... a la que los datos se transfieren... y se... se transfieren... perdón... am... estos los vamos a conectar... directamente después del puerto SATA... porque... es el puerto de alimentación... para el disco duro... lo alimenta... le... es lo que le da vida... y este puerto... es para... es para los datos... transferencia y lectura de datos... entonces... necesitamos de ambos... para que se pueda... para que pueda... para que podamos tener acceso a la información del disco duro... en este caso... sistema operativo... juegos... etcétera... ok... tenemos SATA... SATA que va... tenemos acá 4 puertos... son los puertos SATA... estos... pueden ir en... en este... puede ir el cable en cualquiera... pero... por preferencia... yo siempre lo pongo en el 1... este es para el cable USB 3.0... por cierto... la... la velocidad del USB... ahorita ya es 3.1... tenemos el USB 3.1... ahm... ahí está... ya está conectado... entonces... mientras más... mientras más... mientras más grande el número... el número de USB... es más rápida... esto beneficia... pues... en la velocidad de... en que tus datos son... son tanto leídos... como... como escritos... no lo necesitas... pero... pero este... si no tienes mucho dinero... claro... para costarlo... pero... siempre es bueno... siempre es bueno saberlo... ok... voy a rearmar todo esto... ya en un rato los veo... para explicarles lo demás... algo importante... que me faltó explicar... sobre la fuente de poder... tiene un ventilador... este ventilador... es para darle... darle aire fresco... a la fuente de poder... ahí podemos ver... todo el tablero de circuitos... y demás... y de hecho... los... los pequeños... este... los pequeños disipadores... de... de acero... como si fuera... un disipador de procesador... vamos... este... esto... si... si... si lo... si ven... esta abertura... abajo del gabinete... significa que... ah... por cierto... todas estas patitas de goma... significa que la fuente... debe... debe de apuntar con esto... hacia abajo de este modo... la fuente debe de quedar así... con la... con la... con el ventilador... viendo directamente hacia abajo... para qué... para que tome aire... fresco... de abajo... porque... hay fuentes que pueden venir... arriba... en la parte de arriba del gabinete... que pasa... que si... que si... pones la fuente... ehm... con el... con el ventilador... apuntando hacia arriba... va... lo que va a hacer es que traga aire de la... de la placa... de la placa de video... y este... le vas a provocar... vas a provocar que esté tragando aire caliente... porque la placa de video expulsa aire caliente también... mencionar que para hacer un armado prolijo... de cables... con los cables bien puestos... antes hay que meter la fuente... antes de meter toda la placa base... dije que no quería... poner... hacer el... el acomodo de cables... sin embargo... este... si lo voy a hacer... primero va la fuente... los cables... desde... de... con esta entrada... para afuera... cuatro tornillos... se deben de poner... este... que son... que sostienen a la fuente... estos ya vienen con la fuente... así que no se preocupen... ah... acaba el cable de conexión de la fuente... esto... es... para cortar la corriente... así tenemos... así tenemos que va pasando corriente... así tenemos que no... que está cortada la corriente... ¿ye? esto generalmente viene en fuentes... de baja calidad... es este... selector de voltaje 115... 230 voltios... esto no lo toquen... déjenlo... de preferencia... con el número de 115... apuntando... ¿por qué? porque... si lo llegan a jugar... este... llegan a... a... a prender la computadora... se les puede quemar la fuente... y... entonces... esto les puede decir... si una fuente es... de buena calidad... o de... o de baja... de baja calidad... de bajo coste... vale... entonces... la PC ya quedó... repasemos... procesador y ventilador... disipador... y disipador... como la RAM... tarjeta de video... necesaria para mover juegos... y para hacer este... aplicaciones de... que requieran... que requieran... mucha potencia... para... para el... procesamiento de videos... o renderizado de... de imágenes... o renderizado de este... de trabajos... de arquitectura... y... y demás este... cosas en... en programas... CAD... fuentes de poder... disco duro... esta también es una valla... para discos duros... la diferencia es que... estos discos duros... son de... 2.5 milímetros... o bien pueden ser... de... este... SSD... de 2.5 milímetros... igual... 2.5... 3.5... 3.5... 3... pulgadas... 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 me estaba olvidando... ventiladoras... este... y sería todo... simplemente falta poner... poner los paneles... y ya terminamos... este es el panel frontal... va a ir a presión... en este... en este... en la parte frontal... del... del gabinete... con sus estampitas... pero exigente el core... el panel se pone a presión... así que no tenga miedo... de citruena... ya quedó... ok... tenemos... en el panel frontal... botón de... 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 botón de encendido... este... luz LED... del disco duro... este... parpadea... cuando esté en operación... um... jack para auriculares... jack para micrófono... usb 2.0... usb 2.0... usb 2.0... usb 3.0... oh... estampita... y la marca del gabinete... está muy bonito... la verdad... este... recordemos... usb 2.0... velocidades inferiores... usb 3.0... velocidades superiores... 3.1... es el más alto que tenemos... este... en usb... am... esto se puede remover... para... lector de cd... y para... lector de usb... o tarjeta cd... lector de cd... lector de usb... tarjeta... tarjeta cd... etc... estos son los paneles laterales... am... aquí también se pueden poner ventiladores... tiene rendija para respiración... este es el panel que va de este lado... únicamente se pone... se desliza... ya se le ponen... se le ponen de estos tornillos... simplemente... la que llora es mi perrita... simplemente... lo ponemos de este lado... así... te ponen con la mano... y se quitan con la mano... no hay mucho problema... ahora... voy a poner... el tratario... la peso ya casi ya está... ya tiene el panel... ahora si te ves verdad ya tiene el panel frontal, paneles laterales ya tiene ventilador tarjeta de video ya está conectada a la placa fuente de poder ya que tenemos todo conectado este cablos USB puerto de conexión a Ethernet cable HDMI una cosa importante, el cable HDMI lo conectan directamente a la gráfica, nunca lo conectan al HDMI de la de la placa base, ¿por qué? porque el HDMI de la placa base va al va al procesador o bueno, es este es salida de video de de la placa base, mejor dicho entonces, no lo conectan a la placa base si ya tienen conectada la tarjeta gráfica, ¿por qué? porque pues no le va a dar señal de video en la tarjeta gráfica le va a dar señal de video en la placa base y el video de la placa base queda desactivado cuando ya tenemos tarjeta gráfica así que no van a poder ver nada conectenlo aquí si tienen tarjeta de video el cable de la el cable de la fuente ya está conectado también tenemos corriente todo parece estar en orden periféricos ya este cable de conexión ya ahora vamos a prenderlo ¿y prendió? el disco duro está trabajando tenemos la LED del encendido el disco duro está trabajando el disco duro está trabajando el disco duro está trabajando Pues la computadora ya arrancó Características que tiene Core i3-6100 Placa H110MH de Gigabyte RX460SF de 4 GB 4 GB de RAM 8 GB de memoria RAM de 2 x 4 GB Listo, ya tenemos ya Gabinete Cooler Master N200 Y este Cable RJ45Cat6 Los cables los voy a ir listando Más adelante Voy a tirarme otro video Explicando más a fondo Todo lo que es armado y desarmado Este Pero bueno Ahí está Ahí está la PC Gracias por checarlo A los chavos de YouTube A los chavos de YouTube Si necesitan Cotización Para Para una PC Pueden decírmelo Pueden Pueden tirarme Pueden tirarme inbox A Evan Tomoki También estoy como Evan Tomoki en Facebook Cotizaciones Envíos Envíos a todo México También Cotizaciones de envíos a todo México Para PC Gamer Peces de trabajo Peces de oficina Etcétera Etcétera Todo lo que necesiten Piezas también De Primera De Nuevas y de segunda mano Este Pues nada Gracias por ver Gracias por ver